Audiencia de imposición de medidas para los funcionarios de la DINAC. Ya Brian Cáceres nos reporta desde el juzgado. Te escuchamos adelante. Exactamente, Jennifer y la doctora Alicia Sánchez ya no va a dar detalles de esta audiencia realizada esta mañana. Doctora, le escuchamos. Sí, esta es una audiencia de imposición de medidas cautelar. Son cuatro funcionarios de la DINAC, tres varones, una dama. Y es en prosecución de unos hechos ya acontecidos el día 11 de octubre del año en curso en el que se había incautado una maleta con más de casi aproximadamente 11 kilos de cocaína de una pasajera que iba rumbo a España. Es en prosecución de esos hechos el resultante de la detención hoy de cuatro funcionarios. Esa es la causa que nos tiene hoy aquí. ¿Qué se dispuso, doctora? Se dispuso la prisión de todos ellos porque la conducta desplegada por los mismos hacen de que haya un peligro tanto en la fuga como en la obstrucción. Hay un marco penal bastante importante que va desde 5 a 25 años de pena privativa de libertad. Estamos hablando de tráfico y estamos hablando también de asociación criminal conforme a la ley 1340 barra 88. ¿A dónde van a ser remitidos ellos? Los varones van directo a emboscada y la señora va a la casa del buen pastor. ¿La defensa ya ha pedido la prisión domiciliaria en todos los casos, doctora? Sí, han pedido arresto domiciliario, incluso algunos de ellos han bien invocado ya fianza y cosas así que en el transcurso del proceso iban acreditando con documentaciones, pero evidentemente la situación es grave. ¿Y por qué es grave? No solamente por el marco penal, sino porque estos funcionarios tenían nada más y nada menos que la responsabilidad, por una parte, la del control de persona y equipaje y es esta actividad la que justamente no han realizado y han permitido que salga de nuestra terminal aérea más importante sustancia estupefaciente rumbo al exterior. Y por otro lado, otro grupo de funcionarios que son los responsables de la seguridad y de hacer cumplir todos los protocolos vigentes en las estaciones aeroportuarias. Entonces, la responsabilidad es seria, es importante, es grave y compromete no solamente a la institución, sino a la imagen del país. ¿Considera que hay pruebas en contra de estas personas al tomar esta determinación? Las constancias que tengo agregadas en el expediente son todo el circuito cerrado de la terminal donde consta directamente que en aquella oportunidad, 11 de octubre, estos funcionarios de una u otra manera tuvieron contacto con esta pasajera y habiendo ya el escáner identificado, el código rojo, vamos a llamarlo así, de que tenía sustancia, aún así hicieron maniobra a los efectos de permitir que esta maleta pasara el control sin que fueran objetadas y mucho menos incautadas. Muchísimas gracias, doctora. Entonces, la jueza Dici Sánchez allí con los detalles, confirma entonces prisión preventiva para los cuatro investigados imputados en este caso de la DINAC. Estamos hablando de Ramón Isacio Arrúa, de Basilio Darío Rodríguez, de Luis Alberto Servían y también de Marta Liliana Coronel Jennifer. Brian, contundente la jueza con lo que decía, no solamente por este dejar pasar la droga, sino que estamos hablando de una responsabilidad sumamente delicada en torno a lo que es el aeropuerto más importante del país. Exactamente, Jenny, porque realmente lo que mencionaba ella respecto al hecho en sí de haber dejado pasar droga por la terminal más importante aérea de nuestro país, nada más y nada menos que directamente a la zona de Europa también, teniendo en cuenta todos los antecedentes que ya hay respecto a ello. Y bueno, ser hechas son entonces el pedido de la defensa, que más temprano hablábamos también con ellos y ellos solicitaban lo que es la prisión domiciliaria para estas personas, pero finalmente la jueza, de manera contundente, como decía, decidió entonces que estas cuatro personas, los tres hombres y la mujer guarden prisión, respectivamente en emboscada y en el penal de Buen Pastor. Bien, gracias Brian Cáceres por esta información.